Hola lectores, ¿qué tal? Hoy os ofrezco un libro muy especial, primero porque es un libro muy cortito y después porque es un libro que tiene una dedicatoria, ya los veréis al final. El autor es Patrick Succin, el autor del perfume, y el libro se titula El contrabajo. Como siempre, ahí tenéis el autor del libro y la portada, una de las portadas más famosas en lengua castellana, de hecho yo creo que es la única, no estoy muy segura, el editorial y el ISBN, como siempre. Ahí tenéis otras portadas en otras lenguas, en otras ediciones de otros países, como veis, de todas maneras, siempre se hace referencia a una persona que está aportando o tocando el instrumento al que hace referencia el título, el contrabajo. El argumento, bien, la obra apenas tiene argumentos, se trata de un monólogo, un monólogo en este caso masculino, es un contrabajista que está en su casa, que es entrevistado o habla de música con alguien, con un interlocutor que es mudo. Sabéis, y sois aficionados a la literatura, que hay gran cantidad de monólogos, yo creo que hay más monólogos femeninos, pero bueno, yo tampoco soy especialista, el caso es que esta persona está hablando sola, supuestamente sola, aunque se le sobreentiende un interlocutor, pero ese interlocutor pues es eso, mudo. Bueno, y como podéis suponer, las referencias a la música en este libro, que es muy cortito, por cierto, son constantes, expresa muchas opiniones positivas acerca del instrumento y habla, por ejemplo, de que es el instrumento de la orquesta que da el sonido con menor frecuencia, por ejemplo, habla de muchas curiosidades sobre el instrumento y de repente pues cambia de opinión y dice que lo que tenéis ahí es el instrumento más monstruoso, más rechoncho y menos elegante que se ha inventado jamás, en fin. Bueno, va cambiando de opinión según va él mismo elucubrando y haciéndose sus composiciones de lugar. Y nada más, espero veros dentro de relativamente poco comentando otro libro, otra novela sobre literatura musical. Este pequeño vídeo está dedicado a Laura, que es contrabajista, ella ya sabe quién es, así que ya sabes, Laura, si te apetece leer el libro, pues yo te lo dejo y si no, pues lo compras y lo tienes contigo para siempre, que seguro, seguro te va a gustar mucho. Venga, hasta luego, chao.